en esta ciudad directamente vamos a regalar tucs esta firmando? sos el hijo de puta se viene la hora de la verdad si ¿Alguno aderezo vas a llevar? Eh, no Tengo que hacer esto Se me va a cortar, tengo miedo que se vaya A cortar la filmación porque va más de un minuto No, no, te voy a filmar como tres minutos Hola, soy guay Cuando la gente de Facebook vea esto Se nos eliminan del Facebook ¿Por qué me obligaste a hacer esto? Hola, soy Washington Igual después se puede cortar cualquier cosa, ¿no? Sí, la carrera se va a cortar Hola, hola, hola Soy de ese Yo soy Washington El hermano de Jim Bullheim Se da la cuenta y no nos dan nada Una puta madre Tres hamburguesas locas, dos horas Acá te vas a tener que tener un Argen King de Pilar Me cago en la mierda Esto no puede ser, es una Los voy a denunciar con McDonald's Con Ronald McDonald's Que les haga un juicio a los hijos de remil puta Por cagarnos la carrera Hola, soy Washington Hola Hijo de puta Bueno, Lucas, corto hasta que venga No, no, corte No 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 Hola, soy Washington ¿Alguna de eso? No, no Disculpá, tengo que hacer esto Disculpá Hola, soy Washington Te reconoció a la chinga, eh Ahí está la Maren Morphe, vamos a comer algo Jugarla para el nene Jugarla para el nene No piense que el pendejo va a tener que pagar el juicio Hola Hola, soy Washington ¿Viste? ¿Dónde he perdido? Jugarla con el bruto social Chau Jugarla con el escario Hola, soy Washington Jugarla 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 Bueno, esto fue todo El video que se llama Haciendo Difusión Difusión en Pilar En Pilar Ahora no Los que dicen que no entramos en Pilar Entramos en Pilar y dimos nuestro signo Jugarla Es la palabra En Pilar Los que dicen que no entramos en Pilar ¿Haciendo Difusión? ¿Dónde está? No Gracias por ver el video